Me presento ante ti Me transforma todo en mí Necesito un encuentro Ya no quiero estar lejos de ti Me presento ante ti Me transforma todo en mí Necesito un encuentro Ya no quiero estar lejos de ti Mis ojos no te ven pero mi corazón te siente Estás aquí no son cosas de mi mente Tócame y lléname El león está aquí su ruido suena fuerte Es el grande nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Mis ojos no te ven pero mi corazón te siente Estás aquí no son cosas de mi mente Tócame y lléname El león está aquí su ruido suena fuerte Es el grande nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Sé que estás aquí dispuesto a abrazarme no me dejas ir Eres un buen padre Sé que estás aquí dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Sé que estás aquí dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Mis ojos no te ven pero mi corazón te siente Estás aquí no son cosas de mi mente Tócame y lléname El león está aquí su ruido suena fuerte Es el grande nadie puede detenerle Nadie puede detenerle mis ojos no te ven Ven pero mi corazón nadie puede detenerle 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 Su ruido suena fuerte, es el grande y nadie puede detenerle, nadie puede detenerle. ¡Suscríbete al canal!